Esta es una producción de Teleantioquia y de Copper Call y esta noche originamos nuestra señal positiva desde aquí desde el bellísimo municipio de Ciudad Bolívar considerado como la capital del suroeste antioqueño y vamos a comenzar hablando con Mauricio Bedoya él es el joven alcalde quien nos contó por qué aquí en Ciudad Bolívar está lo bueno amigos, bienvenidos, acompáñenos Alcalde, bienvenido, ¿dónde está lo bueno aquí? Lo bueno de Ciudad Bolívar está en lo cercano a la ciudad de Medellín es un municipio que invita a que vengan todos los visitantes y que se apropien de esta localidad Ciudad Bolívar está abierta para todos los visitantes y es una ciudad que se ha caracterizado por amañarse y hacer que la gente se amañe en nuestro pueblo ¿Y por qué este lugar se llama Ciudad Bolívar? ¿Es una verdadera ciudad? A ver, Ciudad Bolívar no es gratuito que sea una ciudad aparte de que por una ordenanza se le denominó ciudad aparte de eso Ciudad Bolívar realmente reviste las calidades de ciudad ¿Cuál es el gentilicio de los habitantes de Ciudad Bolívar? El gentilicio es Ciud Bolivarenses Ciud Bolivarenses Ciud Bolivarenses Bueno Mauricio, ¿usted cómo le ha ido alcalde? ¿A qué le ha apostado y cómo le han salido sus obras? Tengo la suprema claridad de que Ciudad Bolívar va bien hemos apostado a proyectos en materia de saneamiento básico en materia de vivienda al tema de ajuste fiscal hemos logrado realmente hacer cosas importantes por el municipio en estos 22 meses de gobierno Ciudad Bolívar le ha apostado mucho al saneamiento básico cuéntanos un poquito de eso En este sentido sí es donde hemos apostado más y donde hemos tenido mayor éxito Ciudad Bolívar tuvo oportunidad de comprar el sistema de acueducto de alcantarillado a la empresa Acuantioquia recuerden que ya está en liquidación y a ella se lo compramos en 718 millones de pesos de igual forma tuvimos oportunidad de la formulación del plan maestro de acueducto de alcantarillado que tuvo un costo de 230 millones de pesos y nos encontramos ya en el proceso de ejecución de algunas obras del plan maestro de acueducto de alcantarillado y esperamos estar ejecutando obras en el próximo mes de noviembre Esto implica entonces Mauricio que tranquilamente Ciudad Bolívar va a ser el primer municipio o la primera ciudad del suroeste que va a tener su planta de aguas residuales A ver, igualmente con el municipio de Andes que ya me enteré que también van a construir la planta de tratamiento de aguas residuales en coordinación con Corantioquia Ciudad Bolívar de igual forma la va a tener nosotros realmente estamos bien interesados el Consejo Municipal también ha entendido que eso es una prioridad para el municipio y nosotros tenemos que apostarle al saneamiento del río Bolívar, río San Juan y río Cauca Bueno, uno de los lugares preferidos de cualquier visitante que llega a Ciudad Bolívar es el parque y vemos que está completamente renovado, limpio la administración ha metido mucho la mano en este espacio público cuéntenos un poco de eso Pero además Corantioquia yo realmente quiero invitar a todo Antioquia para que venga aquí y conozca realmente el parque principal de Ciudad Bolívar el parque es la sala de la casa si la sala de la casa está bien, da una buena impresión y si el parque está bien, digamos, es acogedor para todo mundo y realmente es un parque que invita a venir ¿Cuáles han sido esas inversiones que se han hecho aquí en este espacio público? Nosotros hemos venido de la mano de Corantioquia recuperando el parque principal o las zonas ambientalmente recuperables de este parque principal ha habido unas inversiones importantes cerca de 295 millones de pesos de los cuales Corantioquia realmente nos aportó un recurso bien ponderado de cerca de 180 millones de pesos Hoy estamos entregando estas obras a la comunidad de Ciudad Bolívar que es un fiel testigo de esta imagen que estamos dando a través de Teleantioquia y realmente no hay jamás que desear que todos los visitantes y la comunidad de Ciudad Bolívar se apropie del parque principal Aquí se hizo unas obras bien importantes entre ellas está la recuperación del espacio público para la ciudadanía Aquí sacamos el transporte público rural y lo trasladamos a un centro de acopio que hicimos en la plaza de mercado y de igual forma a un centro de acopio que hicimos en un parque que hay cerca a este mismo Naratupe Pero además recuperamos todos los árboles, todos los amanes del parque lo recuperamos, le hicimos un mantenimiento y realmente usted ve la calidad y el ambiente que se vive en el parque principal recuperamos todo el piso Las jardineras, el parque principal, las proyecciones de las jardineras dos cuadras adicionales y dos cuadras posteriores al parque principal Determinamos algunas zonas para el parqueo de los visitantes pero además del parque automotor de uso privado Es decir, a eso les determinamos unas zonas y de igual forma para el parque automotor público rural y lo único que dejamos en el parque principal fue el centro de acopio para el transporte urbano Amigos, otra característica muy importante que tiene el parque de Ciudad Bolívar es no solamente su belleza, su ornato, su recuperación de espacio público sino que por toda la mitad pasa una de las vías que va a ser protagonista del desarrollo de Antioquia y de Colombia Es la vía que comunica el departamento de Antioquia con Chocó ¿Qué han planteado ustedes como alternativa de desarrollo a esta vía? Realmente nosotros ya hemos planteado ese tema dentro del Consejo Subregional y es plantearle al Presidente de la República la necesidad de la pavimentación de la vía Ciudad Bolívar-Quito Realmente ahí está representado el desarrollo de Antioquia y realmente esa es una de las preocupaciones reales que tenemos nosotros como mandatarios y nosotros desde el Consejo Subregional Otra de las instituciones importantes de Bolívar es la S, el Hospital Regional ¿Cómo está ahora dotado y qué servicio le presta a la región del suroeste antioqueño? El hospital de nuestro municipio es el único hospital del suroeste antioqueño que es de segundo nivel o sea, atiende digamos las enfermedades de más complicaciones es decir, nosotros realmente estamos posesionados en el suroeste como un hospital de gran prestigio y realmente estamos dentro de la red de salud pública vamos a trabajar y a mantenerlo como una empresa prestadora del servicio de salud posesionada en Antioquia y como ciudad que se respete, Ciudad Bolívar me imagino que tiene un plan de vivienda importante por eso nos empeñamos en presentar unos proyectos a la INURBE de igual forma a la empresa de vivienda viva a algunas caras de compensación y nosotros como municipio y de igual forma algunos ahorros programados de las familias que pretendían ser beneficiadas con los proyectos y hoy por hoy le puedo decir a la comunidad y al departamento de Antioquia que es toda una realidad el proyecto de vivienda del porvenir en Ciudad Bolívar en este momento vamos a ejecutar las primeras 88 soluciones de vivienda vivienda nueva vivienda nueva pero además para gente pobre que es bien importante realmente los beneficiarios de este proyecto no tenían sino que ahorrar millón y medio y el resto corría por parte de las instituciones involucradas en el proyecto en este momento estamos ejecutando un proyecto de 10 viviendas en el corregimiento de San Bernardo de los Farallones en cofinanciación con el Comité Departamental de Cafeteros y en este momento está en ejecución ¿De qué viven los habitantes de Ciudad Bolívar? Los habitantes de Ciudad Bolívar viven especialmente de la caficultura pero estamos empezando a ocultar otros sectores de la vida nacional y esperamos que la ganadería se convierta en un sector bien importante para la economía de nuestro municipio podríamos hablar que un 70% de la economía se mueve por el café el área rural en todas las 26 veredas existe este cultivo seguimos viviendo de él Bolívar tiene las condiciones adecuadas para que este cultivo se siga desarrollando en esta zona realmente es preocupante lo de la crisis cafetera pero seguimos arraigados y seguimos pensando que es una oportunidad para nuestros campesinos que sigan porque tenemos las condiciones adecuadas y el clima para este cultivo en la humata venimos trabajando algunos procesos de diversificación agropecuaria por ejemplo el plátano es una buena alternativa para trabajar intercalado con el café en ello venimos trabajando con un programa de diversificación donde además tenemos el centro de acopio para la comercialización de este producto que nos puede generar buenas divisas a nuestros productores campesinos además adelantamos otros proyectos en el área pecuaria la ganadería de doble propósito es una de nuestras ventajas también en ello venimos trabajando para implementar el centro de acopio lechero en el municipio uno de los programas que mayor acogida ha tenido es el programa de huerto y el programa de pancoger el cual el campesino echa mano para tener oportunidad de subsistir ante la crisis del café los quiero invitar a que se vengan del 15 al 19 de octubre a las finales de los Juegos Intercolegiados de Antioquia aquí nosotros en Ciudad Bolívar vamos a hacer la sede y realmente estamos dispuestos a recibirlo con el calor que es de la gente de Ciudad Bolívar pero además del 8 al 11 de noviembre en el segundo puente vamos a tener oportunidad de celebrar las fiestas de la riego en Ciudad Bolívar porque Ciudad Bolívar está abierta para todo el departamento el alcalde lo acaba de decir y todos los ciud bolivarenses lo están esperando con los brazos abiertos porque es un lugar que se tiene que conocer con la mejor infraestructura turística de la región y en especial disfrutar de esta sombra de los samanes del parque de Ciudad Bolívar uno de los sitios que uno tiene que visitar obligatoriamente en Ciudad Bolívar es la Casa de la Cultura del Bate González no solamente por la belleza de esta casa una casa estilo republicano con patio, con escaleras, con balcones sino también por la actividad cultural y artística que esta casa desarrolla en beneficio de los Ciudad Bolívar un museo, talleres, coro, en fin venga, mírela y hablamos entonces con Pablo Herrera su director en los contó que están haciendo en beneficio y en pro de los habitantes de esta hermosa región del departamento de Antioquia esta casa, amigos televidentes es una de las casas de la cultura más linda sin lugar a dudas que hay en Colombia por su diseño arquitectónico y qué más hay aquí o sea, no solamente dos plantas el teatro al aire libre qué más hay no, además porque esta casa de la cultura ha tenido gran presencia en la comunidad la comunidad la quiere mucho porque aquí se mantiene una actividad permanente y sobre todo cuando la comunidad necesita reunirse para todos sus proyectos porque aquí se hacen programas para rescatar por lo menos las aspiraciones de los niños en cuanto al conocimiento del arte el aprendizaje de la pintura de la música del canto porque además reúne lo que tiene que ver con la historia aquí está el principal archivo histórico de Ciudad Bolívar basado en los documentos que existen casi desde la época de su fundación ¿qué queda aquí en este piso? ¿dónde estamos? ¿queda la pinacoteca o dirección? aquí queda la dirección la pinacoteca que es con las principales obras de los artistas de Ciudad Bolívar quedan dos salones de clase un auditorio queda además una la sala de exposiciones el museo histórico religioso con imaginería pues de la comunidad popular y la oficina de comunicaciones que es donde están pues los muchachos de comunicaciones que se preocupan de hacer el registro y sobre todo de mantener relacionado el patrimonio de Ciudad Bolívar bueno sigamos caminando porque es un placer amable televidente estar aquí en la Casa de la Cultura y disfrutar de estos pasillos de esta casa tan grande y tan hermosa que usted tiene que conocer bueno Pablo la actividad cultural de la Casa de la Cultura ¿cuál es el fuerte? la música el canto la atención a los grupos musicales del campo la formación en procesos de aprendizaje de pintura los procesos de aprendizaje en literatura todos estos proyectos principalmente con niños y jóvenes del área urbana y rural oiga Pablo y también me han contado que aquí hay un coro maravilloso pues yo no sé si maravilloso pero si muy bueno si cuente a ver básicamente los niños que tienen más habilidades en el canto que la Casa de la Cultura a través de su promotor los busca los recoge y luego les da formación musical aquí en la Casa de la Cultura de manera que ellos aprendan a cantar y después pues participen en los eventos no solamente de la comunidad sino también en los concursos cuando nos invitan de otros lugares de otros pueblos que ellos van en varias oportunidades a Niu se han sacado los primeros puestos ¿y no le parece eso extraordinario Pablo por Dios que más quiere hombre? pues si es extraordinario pues tenemos que decir que más que más Llegando está el carnaval, que ahora vengo mi chulita Llegando está el carnaval, que ahora vengo mi chulita Fiesta de la tierra, no hay mamá que llenar a cantar Que no se levanta con un carnavalito para bailar Fiesta de la tierra, no hay mamá que llenar a cantar Que no se levanta con un carnavalito para bailar Otra de las agrupaciones que saca la cara por Ciudad Bolívar y por el suroeste, amigos televidentes, es la Escuela de Música Cuéntanos un poquito de eso, Pablo La Escuela de Música básicamente es la otra parte del proceso musical de Ciudad Bolívar Aquí desde hace 15 años, el 27 de septiembre exactamente está cumpliendo 15 años Se inició un proceso musical con el maestro Carlos Fernando López Un maestro de música pagado por la Gobernación de Antioquia Desde ese momento hasta hoy, la Escuela de Música ha logrado conquistar los principales premios para las bandas en el país Los principales premios se los ha ganado ya Y desde que se fue el maestro Carlos Fernando Asumió la dirección y la enseñanza musical los alumnos de la escuela Siempre ha tenido la formación de sus propios músicos Incluso ha formado directores para bandas de otros municipios Como el director que alguna vez estuvo Bello, el director que alguna vez estuvo Caramanta El director de la banda de Urrao, el director de la banda de Andes, en fin Y esta Escuela de Música ha logrado integrarse con otras escuelas de otro lugar Por ejemplo, en ese momento estamos viendo, amigos televidentes, este ensayo entre la Escuela de Música de Jardín y la de Ciudad Bolívar Desde sus inicios, como el maestro era único para las dos escuelas, la de Ciudad Bolívar y Jardín Desde ese momento se integraron Esto sirvió mucho, entre otras cosas, para que los pueblos cada vez se sintieran más hermanados Y el proceso musical creció Y creció de tal forma que para toda representación A nivel regional, departamental, nacional, incluso internacional Porque ya estuvieron fuera del país Siempre es integrado Ciudad Bolívar, Jardín y así se llama la escuela Bueno Pablo, muchas gracias por atendernos y felicitaciones a todos ustedes Solo me queda una dudita ¿Por qué se llama la Casa de la Cultura El Bate González? Porque ese era el nombre que le daban al escritor Ernesto María González Vélez En cuyo honor se hizo esta casa Ernesto María González Vélez Sí, señor El nombre que lleva la Casa de la Cultura Un lugar que usted debe recordar, debe visitar y lógicamente emular En algunas regiones del departamento donde la cultura vibra y donde el arte se rescata Ellos elaboran programas, elaboran boletines Y trabajan en lo que es una realidad y una necesidad de los municipios colombianos La televisión comunitaria Hablemos con ellos para que nos cuenten algo de su experiencia Acompañen Vamos a ver por qué esta oficina de comunicaciones es distinta a la de otros lugares ¿Por qué cree, Leonardo, que es distinta a esta oficina de comunicación? Bueno, hay que tener en cuenta que esto es un proceso empírico De hace aproximadamente siete años De gomosos de la televisión Y ya estamos fundamentados en la parte de comunicación Tratando de desarrollar como una propuesta alternativa a la alcaldía municipal Para mostrar las cosas positivas de la alcaldía Manejar la buena imagen corporativa de esta... De esta administración y de otras también Sí, porque ya llevamos varios años con nosotros Nosotros desde acá editamos Hacemos un periódico, un boletín de prensa más bien Mensual Contando las dependencias Las dependencias cada una escribe un artículo Y cuenta cómo está trabajando Y qué programas tiene para el mes siguiente También tenemos un programa de radio En la emisora comunitaria Que es conocido como el programa de la alcaldía Realmente se llama Revista Oficial La Comunidad Opina Semanalmente tenemos un funcionario En este programa Y nos cuenta cómo fue la gestión la semana anterior Y cómo va a ser la gestión la semana próxima Juan, podríamos decir entonces Que aquí en Ciudad Bolívar La tierra de los arrieros Se está haciendo un trabajo televisivo Con una proyección comunitaria Sí, el verdadero sentido pues De este cuento de las comunicaciones A través de la alcaldía Es que la gente se refleje Que la gente se entera de primera mano A través de los medios De todo lo que la administración municipal hace Pero bueno, ahora contémosle a la gente de Antioquia Con qué recursos cuenta esta oficina de comunicaciones Compañero León Nosotros acá trabajamos En el formato Super VHS Con equipos semiprovisionales Los otros recursos pues ya es un computador Para editar el boletín de prensa Y aprovechamos los medios de comunicación O sea, lo más importante no es lo que tengamos acá Porque nosotros hemos generado Hemos tratado de crear la necesidad a la alcaldía Y entonces han ido consiguiendo equipos Como tenemos medios de comunicación Lo que hacemos es aprovecharnos de ello Está la emisora Entonces montamos el programa Está el canal comunitario en la parabólica Entonces llevamos algunas notas para allá Y estamos constantemente dinamizando La información con la comunidad ¿Cómo han logrado esa credibilidad? Sí, Juan, esto ha sido un trabajo pues Como lo decía el compañero De más o menos cinco años Nosotros empezamos como un grupo de comunicación Que nos llamamos más imagen Luego empezamos a trabajar la parte de imagen corporativa De la administración municipal Y como lo decía Leonardo Aprovechamos los medios de comunicación Como la emisora Porque el canal comunitario Solamente se ve en la zona urbana Entonces aprovechamos la emisora Para que la zona rural también Tenga de primera mano La información de la alcaldía Este proceso se inició con un programa Que el director de la Casa de la Cultura Se ideó Que fue el manejo de memoria cultural videográfica Es rescatar los valores La historia de nuestro municipio A través de los audiovisuales Y la comunidad también se apropió a esto Y tenemos el espacio abierto O sea no es solamente manejar la imagen De la administración Sino mostrar lo positivo de Ciudad Bolívar Desde acá tratamos de canalizar Toda esa parte bonita del pueblo Las buenas imágenes Que tengan que ver con la gente Con la comunidad Con el pueblo Y se lleva al canal comunitario Donde nos pasan ciertos programas Que se realizan acá Bueno ese trabajo que viene desarrollando Con la Casa de la Cultura Además el espacio físico Está ubicado en la Casa de la Cultura ¿Cómo es? ¿Cómo se desarrolla ese trabajo Leo? Bueno lo que queremos sacar En la Casa de la Cultura Es tener ese contacto con la comunidad Desde acá Como la Casa de la Cultura Están visitadas Constantemente está llegando la gente Está conociendo el trabajo Y la comunidad se está enterando De cómo va la administración municipal Leo felicitaciones Juan felicitaciones Por el trabajo que vienen haciendo Del cual doy fe Donde esta oficina de comunicaciones Presta un servicio No solamente a la administración municipal Sino que se convierte en un canal En un camino Donde las personas Los habitantes De esta hermosa ciudad Bolívar Han encontrado Cómo reflejarse En un medio como la televisión La radio y la prensa Nos vemos el próximo miércoles Para mostrar los aspectos más positivos De nuestra Antioquia Y de nuestras regiones Porque la paz no es solo una palabra La paz se construye día a día Con los hechos cotidianos Nos vemos el próximo miércoles A las 8 y 30 Chao La anterior fue una realización Do la tarde La extraver NinPA La actualidad